Vámonos a Australia, donde están aplaudiendo a un estudiante de 14 años que saltó al volante de ese autobús escolar y evitó que se estrellara contra una gasolinera. Imagínese usted cómo hubiera sido eso. Y es que el vehículo comenzó a moverse y ella se percató de que el conductor había salido, no estaba ahí, por lo que entró en acción. Esto fue rápidamente y condujo el autobús a un lugar seguro. El chofer nos cuenta que seguindó del retrovisor en un intento hasta desesperado de ayudar, pero bueno, por fortuna, la menor actuó rápidamente y pudo salvar con sus acciones a sus compañeros 20 de hecho que estaban ahí de un posible final catastrófico.